¡Spring! 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 Está en boca de todos, lo reconozco, soy Spriner. Bueno, estamos a escasos dos días de que empiece Tortillaland 2 y ocho días a que termine el Deathsafío. ¿Qué tienen en común? Pues que va a estar Spring, que está Spring. Y el día de hoy, el Death, el Death estaba hablando con Aldo Geo y con Juan Guarnizo y le preguntaron, oye, ¿qué piensas de tu serie? ¿De que ya se va a terminar? Y bla, bla, bla. Y dijo Death que él solamente se arrepiente de una cosa, que cometió un error en el Deathsafío 2 y que ese error fue meter a Spring, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si esto lo dijo de broma o qué. Y también vamos a ver adelante, más adelante, unos tweets que puso Tortilla hoy sobre construcciones, sobre las mejores construcciones. Y hay algunos ahí que dicen, no, es que falta este, falta otro. Pero bueno, vamos a ver, sin duda este video está muy sprinesco. Se puede decir que va a estar muy sprinesco, sprinesco, lo deberían de agregar esa palabra, sprinesco, lo reconozco, soy spriner, me fumo tres porros. Vamos a ver, ¿qué dijo el Death, no? ¡Play! ¡Berga! ¡Buevo! Imagínate que eso te pase, güey. Bueno, entonces, ¿qué opinas, güey? ¿De que le quedan ocho días, güey? Pues, mira, hasta el momento he estado contento con la serie. Ajá. Creo que con lo único que estoy descontento es con un poco de la toxicidad que ha habido. Pero creo que eso en cualquier serie, o sea, en cualquier serie donde metas a un creador de contenido grande y mediano. No le gusta la toxicidad, no le gusta la toxicidad, pues, bueno, se generó en el caso de Dumb Gamer, ¿no? ¿Play? Van a ver cosillas, ¿sabes? De que si el creador de contenido grande le quitas una manzana, que van a estar llorando, ¿sabes? O sea, creo que eso es casi inevitable, pero... También fue polémico que hiciera Nutria a Juan Guarnizo. Bueno, pero pues es el desafío. Así como Tortillas de Auron, el desafío es del Dead. Karma, la nace de Vegeta. Los admins son los que deciden qué pedo con sus series, ¿no? ¿Play? Pero sí. He aprendido mis lecciones, yo creo, también, en cuanto a quién invito. Listo, ya, perdónenme. Y el que no quería hablar de eso, güey, se explayó bien pasado de verga, ¿eh? El que no quería. Ah, ¿habló? ¿Habló al final? ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? No puedo repetir. No puedo repetir, firmó un contrato. Es que yo sí quiero saber qué dijiste. Básicamente dije que he aprendido de mis errores en el desafío y que lo que se viene es mucho mejor. ¿Pero cuáles han sido tus errores en el desafío? No ha habido. Mira, te voy a decir una cosa. No ha habido, no, dice el Juan. Oye, pues no ha habido errores, güey, ¿no? Todos están de cachondeo aquí entre compas, ¿play? Mi error número uno fue invitar a Sprint. Boy, cómo no la lista estoy. ¿Por qué? Pues ahí va a todos los viewers, güey. Claro, le dio prestigio al desafío, güey. O sea, el Sprint le dio el prestigio al desafío. Vamos a seguir escuchando, ¿play? No, no es cierto. La neta, la neta, yo sí pensé que Sprint iba a durar tres días en la serie. Nah. O sea, pero ya después me acordé, dije, no, pero este güey le mamá a Minecraft. O sea, es que Sprint, creo que el único juego que a Sprint de verdad le gusta es Minecraft. Como puedes ver, estaba de broma. O sea, no, no es un error para el Dead haber invitado a Sprint, ¿no? Pero me parece curioso que si, dedicándose al gaming, no sepa que, pues Sprint, aparte de tener muchos espectadores, pues es un tryhard del Minecraft, güey. O sea, no sé si el Dead participó en la Juaniquilacopa, no recuerdo, pero ahí se vio, ahí quedó demostrado. Bueno, para mí, que no lo conocía a Sprint, ahí me quedó demostrado que el güey es una verga en Minecraft porque construyó la maquinita de videojuegos, güey. Desde ahí yo supe, este güey, qué pedo, ¿no? Este güey es un monstruo, qué pedo, cuidado con Sprint, ¿no? Lo reconozco, soy Spriner. No, no es cierto, no soy Spriner, ¿eh? No, soy Spriner Play. Minecraft. Sí. Ese güey no sale de ahí. Sí. Ese cabrón ahí puede estar todo el día, pues bueno. Aparte me ha dicho por privado que le ha gustado mucho la serie, que por eso está ahí dentro, bla, bla, y esto, lo tanto. Pues está bonito, está bonito. ¡Y! Sprint le dijo, me ha gustado la serie, está muy bonita. Y aquí la reacción del Dead es diferente a cómo fue con Don Gamer, ¿eh? Don Gamer también le puso, oye, Dead, me gustó ser parte de este proyecto y lo mandó a la verga, ¿no? Que porque no le gustan los halagos. Y aquí el Dead dice, no, pues qué bonito, qué bonito. O sea, güey. O sea, básicamente, si tú eres un streamer grande y elogias al Dead, el Dead se va a sentir así, ah, mi ego, mi ego, mi ego. Se reconoce mi trabajo, soy el Dead. Pero si un streamer nuevo, pequeñito, como Dom, le agradece estar en stream, lo caga, lo pendejea. O sea, increíble, increíble, tío, increíble, güey. ¿Fley? Me da mucho gusto, amigo. Te mereces todo lo bueno del mundo. Toma. Va. Un dólar. Un dólar. Eh, ojalá eso hiciera mi chat, cabrón. Vale, vale, eso es lo que dijo el Dead sobre Sprint, o sea, bromeando. Pero aquí hay una pequeña contradicción, ¿eh? No sé si alguien sabe si el Dead dijo algo de que Auron y Ibai dijeran que el desafío era la verga. O tal vez el Dead se va a esperar hasta que termine el desafío a mencionar que, pues, Auron y los streamers grandes de España lo reconocieron, ¿no? Eh, veremos cómo se toma esas palabras el Dead, ¿no? Porque él dijo en su tuit, ¿no? No, güey, a mí no me gustan los halagos, yo reacciono mal. Veremos si ya reaccionó a, bueno, que yo sepa no ha reaccionado a lo que le dijeron a Auron y Ibai, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un minutito de cómo juega Sprint. Eh, aquí puedes ver este monstruo, este titán, este titán de Argentina, eh, de Minecraft Play. O sea, mi equipo estaba diciendo que se les van a dar y lo que las van a vender y ya no supe yo qué pasó. Es que ellos saben, ellos cerrarán las cosas, ellos saben. Nunca he sabido cuál es el objetivo del desafío, nada más veo que están ahí como haciendo pequeñas misiones, pero no sé si se renuevan cada día. Lo reconozco, no me di el tiempo de ver el desafío 2, la verdad, Play. Chérez se está volcando hacia nosotros, que el peso es su conciencia, básicamente. Si ellos no me quieren dar nada, están en su derecho, ¿sabes? O sea, por eso está la regla, si te mueres. Perdón, perdón, perdón. ¿What? Pero, bueno, pues. Bueno, y no están haciendo nada, no perdamos tiempo. Vamos a ver lo que sucedió con Tortilla Land. El día de hoy pusieron este tuit que dice, quedan dos días para la segunda temporada de Tortilla Land, mi ano va a explotar, ¿no? Poco se habla de esto, es bastante emocionante, se ha pasado muy rápido el tiempo para que empezara Tortilla, güey. Bueno, ponle que unos seis meses, ¿no? O siete meses. Todavía en enero de este año estaban jugando. Entonces, ponle que pasaron unos siete o ocho meses, ¿no? Increíble eso es lo que puso. También puso otro tuit más guarroso. Más guarroso, Tortillo, sobre que entraran a Discord. Pero vamos a ver, aquí hay otra cosa. Dice, aquí van algunas de las construcciones más impresionantes de Tortilla Land 1, ¿ok? Esto es publicado por Twitch España, ¿no? O sea, la cuenta oficial. ¿Quién crees que nos sorprenderá con sus dotes de construcción en esta segunda edición? Y, bueno, tú aquí dices, no, pues van a estar las construcciones más impresionantes de Tortilla. Bueno, los fans de Nia y a los fans de José Cristo no les va a gustar, porque no está el colegio de Nia, ni tampoco está el castillo que José Cristo se encerró seis putos meses a hacer solo, ¿no? Construcciones de Tortilla Land. Y aquí ponen, bueno, esto es... Ah, aquí alguien se quejó, ¿no? De que no va a estar en Tortilla Land, pero lo dijiste. José Cristo es hermoso. Y, bueno, ahí está. Es que sí, ahí está. Está cabrón, pero por las palabras que dijo, pues él mismo se quitó de la lista de espera, ¿no? Un poco más de respeto para Tortilla Land. Y, bueno, según Twitch, una de las mejores construcciones es lo que hizo Polispol. Polispol tiene muchas referencias cinematográficas, como el güey le amama el cine, trabaja en el cine. Pues hizo un pinche teatro con un cine club, también con alfombra como tipo de Shining, del Resplandor. También hizo esta en homenaje a Up, pues la película de Disney y Pixar. Entonces aquí dice todo lo que construye Polispol. Tiene una cantidad de detalles impresionantes y es simplemente enigmático. Bueno, ahí está lo que hizo Pol, la casa de Polispol. Dice, piénsatelo dos veces si vas a atacar este castillo en lo alto de una montaña congelada y plagado de trampas troll por todas partes. Este es un castillo del Pueblo 2. Supongo que aquí estaba José Cristo en este pueblo, ¿no? Bueno, aquí pues nada más se ve un bloque ahí de hielo nomás. O sea, tampoco... no me gusta tanto. Nunca lo vi, eh. Nunca lo vi en la pinche serie, güey. O sea, si Auron Plain no fue a este castillo, yo no lo vi, eh. O sea, yo no lo pude ver, güey. Yo nada más vi la perspectiva del Auron, güey. Aquí dice, cuenta la leyenda que en este templo habita un poderoso mago capaz de obrar milagros, pero solo es una leyenda, Juan Guarnizo. Aquí hubo salseo. Aquí recuerdo que hubo un momento muy chingón cuando recrearon el salseo de revive, no me lo revivas. Aquí Bijin, Juan, no sé si Rubius o quién más, recrearon. Y Auron Play también recrearon el no me revivas, ¿no? Y se murió este... se murió ahí este... creo que Juan o Auron se murió ahí. Y como que recrearon aquí el salseo, se rieron. En ese día era como una campaña de multiverso. Y les quedó muy chingón ese directo. Fue uno de los mejores que más me gustó. Estuvo Rubius creo también. Increíble, dice, enorme y llena de detalles por dentro y por fuera. Simplemente impresionante, la iglesia del Pueblo 3. Esta está espectacular, güey. Y más con los jardincitos así. Y esas pinches... Esos portones de madera tan gigantes. Y está impresionante, la verdad. Creo que esta ganó la mejor iglesia, ¿no? Pero pues no por nada, ¿no? Ve la iglesia que es, güey, Pueblo 3. Blop, blop, blop. Auron Play. Bueno, el acuario de Auron Play se mamó. La pecera de Auron Play. Como puedes ver, están de cachondeo. Obviamente, pues no son las mejores construcciones. Porque faltan los de Nia y así. Pero bueno, es lo que quisieron mostrar ellos. Vamos a ver. Aquí está el de José Cristo. Aquí dice... Aquí dice... La que mejor construida ya no estará los... Porque no estará ni Nia ni José Cristo. Es que por errores ellos mismos, güey. Quisieron anteponer su rol por sobre el de la serie o por sobre el del administrador. Y por eso están fuera Nia y José Cristo. O sea, bien pudieron seguir adentro. Pero Auron tomó la decisión de Nia, pues no. O entre todos tomaron la decisión de... No, pues mira, hubo muchos problemas con Nia. Pues no, que no entre. José Cristo, mira, estás en la lista de espera. Pero te pones a decir que el Minecraft no es para rolear y la chingadera. Y que tú le das prestigio a la serie. O sea, pues te quita, ¿no? Te quita shu, shu, shu con tu prestigio, ¿no, José Cristo? ¡Sprint! ¡Sprint sí le va a dar prestigio a la serie! Y espero que muchos salseo, ¿no? Y bueno, aquí Ricky puso la de Ibai. La casa de Ibai. Porque puso, ¿no? Checa, checa, checa. Dicen... Todas las construcciones que habéis publicado se modificó el entorno. Sacrificando vegetación, animales y paisaje. Me parece una falta de respeto que os olvidéis de la única construcción diseñada a medida para integrarse con el entorno sin modificarlo. La casa de Ibai. La casa de Ibai se integra con el ambiente, ¿no? Es eco-friendly, ¿no, tí? Bueno, ese es el videíto de hoy, amigos. Dime tú qué opinas de lo que dijo el Dead, de Spring. Increíble. Pues estos ocho días yo voy a tratar de ver un poco de tortilla y ver un poco del final del desafío desde la perspectiva de Spring. Veremos si... Hasta qué número puede llegar Spring. Si es que puede llegar a más de 100.000. Creo que ya llegó a 100.000. Pero si puede llegar a más espectadores Spring. Y también me causa mucha curiosidad ver cuántos espectadores tendrá Auron en su primer directo. Porque ahí va a demostrar su verdadero músculo Auron Play y tortilla. Si ahorita hasta la actualidad, en lo que va del año, Spring ha estado en el top de visitas. Que a ellos no les importa, ¿no? A Auron y a Spring ellos dicen no me importa. Espérate porque Auron va a mostrar el músculo de tortilla a partir del domingo. Lo reconozco, soy Tortiller. Haber estudiado, me fumo tres porros. Este es el videíto de hoy. Nos vemos en otro. Adiós. Suscríbete, comparte, dale like. Dale like al puto video. Antes de irme ya encontré, ya encontré el tuit que puso Tortillo hace unos días. Y dice, hola, este es un mensaje para los participantes de Tortilla Land. Leed Discord, la puta que os parió. Me tenéis hasta los cojones cuando el domingo no podáis entrar. Vendrán los lloros. Leed Discord, leed Discord, leed Discord, leed Discord. Mierda de puta. Mierda de puta. O sea, mierda de puta con eso coronó el mensaje Tortillo. Guarroso. Mierda de puta, ¿no? Saludos, tíos. Entren a Discord. Si no, el domingo va a haber lloros. Eso es para los streamers. Ya lo dijo Tortillo. Nos vemos.